Diputado Antonio Atolini. Muy a sus órdenes, compañero Vicente, ¿cómo le va? Pues qué interesante, 10 compromisos de aquí a que termine el sexenio del presidente. Qué cariño le tiene a Baja California. Interesante desde el hecho de que el presidente está presente en el informe y que se sepa además, no lo va a decir la gobernadora, no lo va a decir el presidente, pero creo que es un mensaje importante sobre, pues, de qué lado más que la iguana. Y quien diga que yo soy muy amigo del presidente, no, aquí la gobernadora es Marina del Pilar. Los esfuerzos que se están haciendo para sacar adelante al Estado los está encabezando, evidentemente ella, de la mano del presidente. Espectacular lo que presenta. Yo creo que vamos muy bien y para los estados del norte, tú sabes que hacemos política en Coahuila, pues es muy importante referencias como la que hace Marina del Pilar aquí en Baja California. ¿Te refieres al encontronazo entre Marina del Pilar y el senador Bonilla? Sí, sí, la verdad es que hay un encontronazo que no abona y hay que decirlo y hay que expresarlo. El senador Bonilla siempre tendrá el reconocimiento por haber sido el liberador, el libertador de Baja California después de 30 años de terribles noches tristes e inmundas noches del neoliberalismo panista. Pero es importante abonar a la unidad y el PT, así como el Verde y otros partidos locales, tenemos que ir unidos en el proceso de la transformación que viene el año que entra. Entonces, mensaje de unidad, distensemos y den cuenta de que lo más importante es el proyecto.